Acá está Vilos, y esta es la de él. Tiene mucho tiempo para recorrer, para aprovechar su zancada. Está esperando en la devolución rápidamente Neri. Bien por Amelia, remotele que ayudó a Palermo. Solo Palacio, solo Palacio para el segundo. Rodrigo, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! ¡Gol! ¿Viste cómo son los goleadores? Hablábamos que este no la tocaba, pero cuando la toca te la manda a guardar. ¡Gana Boca! 24 minutos del primer tiempo. 2 a 0 a Colón. ¡Gol! 2 a 0 a Colón. ¡Gol! ¡Gol!